Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar Soy el que nunca premió, desde que nació ¿Cómo debe vivir el humano? No llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado Así funcionando Siempre que haya reunión, será mi opinión La que en la familia de Santiago del Bardo No puedo acotar, está siempre mal, la vida que amo Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar Y me gusta el rock, el maldito rock Siempre me lleva el diablo, no tengo religión Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual No me convence ningún tipo de política Ni el demócrata, ni el fascista Porque me tocó ser así Ni siquiera anarquista Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar No Yo veo todo al revés, no veo como usted Yo no veo justicia, solo miseria y hambre Pero será que soy yo, que llevo la contra como estandarte Perdónenme, pero así soy, yo no sé por qué Sé que hay otros también, es que alguien debía de ser Lo que prefiera la rebelión a vivir padeciendo Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar Me puede matar Me puede matar Me puede matar Hey, 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 ma'a e ma'a e Hey, hey, ma'a e ma'a e Volcándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Hay más en el cuadro de lo que puedes ver Hey, hey, my, my Fuera de lo azul y dentro de lo negro Pagaste por eso pero te dan aquello Y una vez que te fuiste no podrás regresar Fuera de lo azul y dentro de lo negro Fuera de lo azul y dentro de lo negro El rey se ha muerto pero no se ha olvidado Esa es la historia del pobre roguero Es mejor consumirse que dormir oxidado El rey se ha muerto pero no se ha olvidado Hey, hey, my, my Rock and roll no morirá jamás Hey, hey, my, my Rock and roll no morirá jamás Hey, hey, my, my My, my, my Rock and roll no morirá jamás Ya, hey, my, my Rock and roll no morirá jamás Oh, no, 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 no ¡Suscríbete al canal!